Muy buenas chicos, tenemos PartyBag y si dejas un me gusta en 5 segundos tendrás buena suerte mañana. Ahí está el cartel a suerte para corroborarlo. Si necesitas monedas en cuestión de segundos estás de suerte porque en IG Vault hay un 30% descuento más un 6% descuento adicional si usas mi código NICO. ¿Qué tienes dudas? En la descripción hay un tutorial. Y te recuerdo que si quieres ganar un montón de monedas utilizando tu Prime en mi canal de Twitch te meto en un grupo de tradeos. Tenemos de nuevo un PartyBag chicos, es el contenido de hoy y por cierto mañana seguramente os vaya a subir otro vídeo para completar este tipo de SBCs. Lo que tenéis que hacer durante el evento de los TOTS para completar este tipo de SBCs casi gratis y que no os valgan muchas monedas. Hay que estar muy atentos porque se viene este vídeo próximamente. Nos vamos a hacer la parte de abajo en este vídeo, puede que abramos alguna que otra. Ya sabéis que esto lo hacemos en directo así que a la hora de contenido estamos siempre en Twitch. Si quieres apoyarme para hacer más contenido y poder subir más pics y tal para los directos, para los vídeos, pues pásate por los directos siempre a la hora de contenido. Lo digo por aquí, ¿vale? Para que os acordéis. Si queréis apoyarme, pues es eso. ¿Que no queréis apoyarme? Pues no os paséis por los directos. Si tenéis tiempo y queréis apoyarme, pues eso os lo agradezco porque al final a mí me ayuda para hacer contenido. Y traeros aquí contenido y más, como el año pasado, a mí me ayuda. Yo ahora mismo hago lo que puedo, lo que los límites me lo permiten. Entonces, bueno, tenemos aquí la PartyBag, esta lección bolsa de campaña. Vamos a mirar en este vídeo también un poquillo de mercado, de lo que puede tocar en este PartyBag y tal. Pero vamos, es la misma que el año pasado. ¿Que el año pasado? Madre mía. Que la semana pasada es exactamente la misma. Bueno, para completarla, ¿cómo se completa? Muy sencillo, tenemos que ir colocando los jugadores. Ahora vamos colocando la solución. Tenemos que por aquí los centrales. Pide media 85. No me gusta esta PartyBag por un motivo y es que pide mucha media. Siento que para esta PartyBag pide mucha media porque media 85 y tal cuesta unas 80.000 monedas esta PartyBag. Y luego, encima solo tienes dos elecciones. 85.000 monedas para dos elecciones es como un poco tal. Era predecible que iba a salir esto, pero bueno. Ahí lo tenemos. Esta es la PartyBag. Luego aquí tengo alguna que otra media extra para meter. Así que bien. Tengo que cargar también el mando, madre mía. Entonces, bueno, pues esta es la forma más barata para completar el PartyBag. Vamos a completarlo a ver qué tal. Y chicos, si tenéis dudas en haceroslo o no, os digo una cosa. Vienen los tos dentro de nada. Así que no os perdéis gran cosa por no haceros el PartyBag. O sea, si podéis prescindir del PartyBag, mucho mejor. Por cierto, a ver cómo completo esto porque me pide mucha química. Vaya horror. Me pide mucha química. Hay un pequeño problema. Yo esto me lo hice basándome en la de la semana pasada. Pedían medio 85 y un if. Resulta que en este te piden medio 84 y dos if. Teniendo en cuenta que los ifs están caros, no sé si nos están haciendo un favor o no. Pero pidiéndome 70 de química, ya te digo yo que no me están haciendo ningún favor. Así que yo tenía preparado esto para hacérmelo. Y ahora me toca vender estos jugadores y cambiarlos por otros. Entonces me voy a tirar un buen rato haciéndome este PartyBag. Mientras tanto, mientras nos completamos el PartyBag o nos invita a alguien, vamos a mirar el mercado. Vamos a mirar un poco cómo va la cosa para una actualización del mercado. Al final está agradece, ¿no? Por si me preguntáis. Y después os suelto alguna recomendación y tal. Entonces sí, en este vídeo vamos a abrir un PartyBag. Pero primero vamos a mirar el mercado. Tenía pensado abrirlo ya. Pero claro, es que me vienen con esto. Con los cambios estos de SBC. Madre mía. Bueno, a ver, mirando un poco el mercado. Miércoles 20 de abril. Chicos, recordad que todavía queda una semana para que lleguen los TOS. Los TOS de la comunidad. Ahí para los TOS de la comunidad tendremos cosas. A lo largo de esta semana os subiré vídeos con explicaciones e incluso tradeos para eso. Consejos de inversión y tal. Así que no os perdáis esos vídeos porque os van a servir para los TOS. Que no quieres ganar monedas. No te interesa saber cómo va a moverse el mercado y no quieres ganar monedas. No veas esos vídeos. No los veas. Quien no quiere ganar monedas es porque no quiere. Punto. Entonces, bueno chicos. Tenemos aquí el mercado. Tenemos el IF. El equipo de la semana actual. Es bueno. Tenemos a Cristiano Ronaldo. Qué bien. Cristiano Ronaldo guay. Para rojito de esta semana puede estar bien. Un poco obsoleto, ¿no? Pero bien. Y luego ya tenemos pues medias. Todo esto de aquí es media. Calulu. Calulu. Cartilla interesante. Tenemos unos cuantos de M84. Tenemos este Bruno Guimares. Ojo. Este Bruno Guimares. Parece una carta interesante a tener en cuenta. De la Premier. IF de la Premier. Y luego lo demás pues son IFs de relleno, ¿no? Aquí tenemos otro IF de la Premier. Interesante. De hecho tenemos bastantes IFs de la Premier. Tenemos un IF de la Premier. Tenemos un LeDez M86 también. Tenemos a Carvajal también por aquí. Bueno. Un equipo de la semana. Bueno, ¿no? Vienen los Tots. Tampoco nos llama mucho la atención. Y luego en el Party Back. Pues obviamente entramos en pánico. Y las cartas que pueden tocar en el Party Back. Pues la gente va vendiendo. Fijaos un Cristiano Ronaldo. Food Verde y que vale 2 millones de monedas. El Toti todavía se mantiene. Pero madre mía el Toti. 3,3 millones de monedas. Lo que ha bajado el Toti, ¿eh? Lo que ha bajado el Toti. Es una locura. Y luego los Iconos. Chicos, los Iconos ya sabéis que van metiendo IFs de Icono. Acaban de meter a Cantona. Entonces Cantona Super Prime se puede craftear. Pero ubicad lo que vale Cantona Super Prime. 1,3 millones de monedas. 1,3 millones de monedas. Vale poquillo, ¿eh? El Cantona Super Prime vale poquillo realmente. Te invité. Bueno, ya tenemos un pick. En resumen, chicos. Tenemos momento de pánico de mercado. Podéis aprovechar. Mañana yo creo que como no vamos a tener evento. Puede subir el mercado. Este fin de semana puede subir el mercado. Así que estar muy atentos. Puede que tengamos una pequeña subida de mercado. Y luego volvamos con los Tots y tal. Pero como vamos a tener una semana de vacío. De entre medias. Puede subir el mercado. Así que muy atentos con eso. Y vamos a ir abriendo ahora Party Back. Chicos, tenemos por aquí la solución del Party Back. A ver lo que nos toca en este Player Pick. A ver si toca algo bueno o no. Si tenéis una media 90 repetida. Al final los ahorráis un montón. Y podéis entregar Ibs viejos. De poca media. Fijaos lo poco que hay que entregar aquí. Muy poquillo. Entonces si tenéis un caminante tocho. Y lo tenéis repetido. Sí, pero no es recomendable entregar un media 90 en un SBC que pide 84. No es recomendable. Entonces bueno. Le damos chicos. Le damos aquí. Le vamos a entregar. Así sí que nos da la solución. La química. Elección. Jugador bolsa de campaña. Por favor que toque algo. Vamos a esconderlo. Bueno, lo vamos a abrir el tirón. ¿Qué cojones? Lo vamos a abrir el tirón. Y bueno. Ahí lo tenemos. Lo voy a grabar aquí. Abrimos la Party Back. Vale. Lo grabo así. Lo grabamos así. Vale. A ver. Chicos. Bueno. Pues tenemos la nueva bolsita de campaña. Esta vez piden 84 de media y dos SIF. Eso sí. Piden mucha química. Cuidado con eso. Y vamos a ver lo que nos toca. Vamos a abrirlo. A ver si hay buena suerte. Por favor que toque algo. Bolsita de campaña. Venga va. Dame algo bueno. Blahobis toca siempre tío. Siempre toca Blahobis. Pero este no está mal. Oye. Este no está mal. El War Produce. ¿Cuánto cuesta el War Produce? Oye. Blahobis toca siempre. Lo he sacado ya tres o cuatro veces. Este tío. Oye. El War Produce no está mal.